Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Abrir Cajita y Cosa. Feliz año 2023, porque creo que no le había dicho nada desde el año pasado. Y la verdad es que lo que vamos de año ha sido un año de mierda para mí, porque estuve muy enfermo, no de covicho, sino de una infección viral. Y lo peor es que se la pegué a mi hija, y entre que los dos tuvimos que ir al doctor, y comprar remedios y cosas, y estaba tan mal para grabar porque tenía ataques de tos. Hablaba, tosía, hablaba, tosía. Tiene la voz muy apretada, sigo con tos, pero por lo menos estoy un poco más relajado, se me escucha un poco más normal. Y por lo mismo tampoco pude jugar lo suficiente, mira. Tenía que haber llegado acá a... A 50, o sea, me faltaron 400. De experiencia aquí, para llegar a los 2000, y poder canjear esto, ¿dónde está? La esquina esta, pues la de Warwick, por favor del invierno prestigioso. Cuando llegué al 49, quedaban dos horas para que se acabara el plazo para juntar piezas. O sea, lo mal que tuve que estar, ni siquiera poder jugar. Porque tuve que estar acostado, reposar, o me sentía tan mal, tan dolorido como para jugar, pero bueno. Así que, para compensar, yo creo que esta es la primera vez que esto me pasa. Voy a tener que comprar piezas. Ya me está dando tos. Me faltan 60, ¿verdad? 32, 60, con 4 de estos creo que tengo. Así que voy a comprar 4. Y a la vez vamos a tener más orbes. Entonces tampoco cuestan... Lo malo es que para la próxima vez que quiera el pase voy a tener que cargar el RP porque cuesta... Creo que cuesta 1300, ¿verdad? O voy a andar justo. O me va a faltar un poco o voy a andar justo. Entonces ahora me subo a 2004. Entonces con 2004 ya puedo canjear esta. Porque al comprar cada una me dio 16. 16 por 4, 64. 940, 64, 1004 por eso. Vamos a canjear la de Warwick. A favor del infierno prestigioso. Ya. Entonces ahora vamos para acá. Donde solíamos siempre hacer cosas. Perdón si toso mucho. Ahora tengo 10 orbes. Nunca se había dado que tenía tantas cosas para abrir. La skin debe estar por acá, ¿cierto? O ya se canjeó. No está. Entonces la pasé a tener al tiro. Es que la otra vez me quedó acá. Entonces déjenme ver colecciones, la verdad, sí. Ah, no, ahora la canjeé. La primera skin que canjeamos este 2023. Vale. Ya más fácil ver cuáles son las que quiero. Yep. Sigamos hablando de lo que nos queda. A ver. Perro caliente campeonato. Perro caliente y ese tipo que parece topo. Que raro. Como que no pega el nombre con lo que es. Ojalá estos se pudieran abrir de uno. Ah, no tiene los sonidos porque yo se los quito porque. Como es, escucho cuestiones. No me molestan escuchar los raros de la selección. Estoy campeón. Que hace veo stream, veo videos de YouTube y cosas así. Ahí sí. Dab estelar. Dab estelar. Dab estelar 2023. Eso es como del 2017. Retrocede. Impecable. Vale. Que nos abrimos. A ver esto. Llavecitas. Y esencia azul. Después. Esto. Perdonen que no diga mucho lo que. Lo que. Lo que me está saliendo. Pero es que. En serio me duele. Un poco la garganta. Entonces. Voy a tratar de hablar lo menos posible ahora. Está lindo el sentinela. Ya esto. Me tengo 2.000. Bien. Ya. Es divertido. Es divertido. Es divertido como me salen los campeones. Esto lo dejo al final. Porque de repente me salen más. Con las orbes. Ya. Ya. Alguien de ella también voy a tener que invertir en abrir cofres artesanos. Que de repente igual es entretenido. Y el elegido. Guardian Estelares 2019. Ah. Mira. Me dieron. Aspecto aleatorio. Como alón en el 975. Más. Bacán. Y más de esencia mítica. Ya. ¿Hasta cuándo? Hasta 25. Ya. Esto es para poder que compres cofres a este salo. Oye. Y para cambiar la skin. ¿Dónde quedó? No me sale aquí. ¿Cómo me sacó encima? Ah. ¿Cómo me sacó encima? No me sale. No me sale el aleatorio. ¿Cómo va a canjearlo? What? No está. ¿Este allí? ¿Será esto? A ver. No. Se bugeó la cuestión. Seguramente. A ver. Si entro de nuevo. Ah. Ahí está. Si se había bugeado. Reina de las vagas. Vale. Creo que no la tengo. Ya. Abramos de esta porque de repente bolsas puede salir dentro de la orbe. Ya. Creo que esto nos sirvió para tener un poco más de orbe. Pero bueno. Un, dos, tres. Mira. Pura skin. No me dieron ni G. A ver. Es que ahora no te daban esencia así. No me dieron otra bolsita. Ya. Cejuani. Floria y G. Fiora y G. Perdón. Flora. Alistar. Merodeador. Rammus metalizado. El Chasca de Nueces. Creo que esta la tenía. O la tengo para canjearla. O ya la canjeé. No me acuerdo. Bueno. Hay viña invernal. Cancelo radiante. Malzahardia de baos. Y Fidel pistolero. Casi pura basura. La de Twister Fate nomás. Ya la de Twister Fate nomás. Ah. Viste. La tengo. La tengo. La tengo. ¿Cuánto me dan de esencia? Tres. Ya era una caga. Ah. Nada. Debe ser activable. Perdón. Colección. Ay. Y la más barata es esta. Esta es una porquería. Dos veinte. Dos veinte. Acá. Si roleo estas tres. Me dan una buena. Porque me sale más. Esta que está el canjeando a la esencia. Espere. Vamos a volver a valor. Que quiero ver. Cuáles son las más ratitas aquí. Dos veinte. Cuenta. Esta ya la tengo. Esta es la que ya tenía. Seis, siete, cinco. Y empezamos con la. La, la, la. A ver. Tengo. Estas tres basuriñas. Lo iremos a estas tres. A ver. Ya. Esencia de naranja. Ah, bueno. Basura por basura. Pero por lo menos me quedo. Ya. A ver. Podría sacrificar las de Juani. Cuatro. Es que esta. Ya la tengo. Pero no sé si me sirve más la esencia. Que es la. Bueno, que si canjeosa de seis setenta y cinco. Tengo más posibilidades de canjear. Por lo menos hoy día. Qué suerte, ¿eh? Qué suerte, ¿eh? Ya sé que esta también la va. Bueno, mira, este. Tengo la posibilidad de encantarlo también. No me interesa lo. En esta cuenta por lo menos no. Entonces ahora con esta esencia. Oye, subí a harto. Así por lo menos canjeamos y ponemos baratita. Bueno, no podemos canjear más de tres. O estas tres de seis setenta y cinco las canjean. No más. A ver. ¿Qué me dan? Vein. ¿Mursi Guerrera? No conocí este skin. ¿Cuándo salió este skin de Vein? Que no me acuerdo. ¿Será de ahora? Sí, porque yo no recuerdo. Debe ser de ahora. Sí, de las últimas. No tenía ni idea que existía esta. Ya, a ver. Quedaron las de mil nomás. Tengo que canjear tres nomás. Pero bueno. Esta es... ¿Quindry? No. Queen, Guardián Estelar. ¿Ya? Ya, programarles Blank. Ya. ¿Y esta skin de Poppy, Guardián Estelar? ¿Qué está? No se la he visto a mucha gente yo. Me parece que la Guardián Estelar es como la que menos he visto. Como que no a todos los jugadores de Poppy les gustó esta skin, parece. Ya no me queda esencia. Pero tengo 175 esencia mítica. ¿Qué puedo canjear? ¿Qué es lo que se ha visto? 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 50 tengo 175 a ver yo me diera podría canjear 8 skins de esta ah, estos son campeones creo que podría canjear no, como 8 skins podría canjear claro pero no sé igual estas también son bonitas tenerlas y no siempre van a estar también ya voy a canjear la kitin a la caiga prestigios que en mi cuenta original la tengo pero acá también y ahí la tengo bien es bonita esta skin, me encantó de hecho pensé que ya la tenía en esta cuenta bueno esto es lo que ganjamos al final 1, 2, 2 de este nivel 3, 4, 5, 6, 7 7 skins para empezar el año tengo 333 mira que buen número así que nada 34 4, mítica ya ya pues espero que les haya gustado este video es un poco largo pero bueno cuídense que estén bien nos vemos adiós 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 6, 7, 9, 10